Antes de empezar el video les quiero decir que muchas gracias a todo el apoyo que nos están dando lo que sería en el canal de los live stream Vamos a, como el mago ya dijo, vamos a hacer live stream cada viernes Pero eso es otro punto, aparte solo quería decirle que hay un dato muy raro aquí en esto que estaba checando del canal Y es que el video de Shadows of Evil tiene 115 reproducciones Llegamos a lo que sería Call of Duty Black Ops 3 empuñando la cuda en este mapa de Infection en el modo juego contra todos Vamos a tratar de sacarnos el bombardeado, bueno lo intentamos y no lo pudimos conseguir Ya que nos mueremos una racha de 15, si normal lo recuerdo Sin más que decir lo dejaré con el video y al final nos vemos, chao Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video